La Palabra de Dios Se acerca a él un hombre que tenía una mano tuyida, una mano paralítica. Y le pregunta a quienes estaban con él, ¿qué es más fácil? ¿Qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Pues Jesús dice que está permitido hacer el bien. Y por eso coloca a este hombre en medio de la asamblea y le cura su mano paralítica. Le cura su brazo tuyido. Hoy el Señor quiere curarnos a nosotros todas esas parálisis que hay en nuestra vida, que hay en nuestro corazón. Y en esta semana que oramos por la paz del mundo, que hacemos diferentes acciones en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, trabajando por la paz que hay en nuestro corazón, que necesitamos que Jesús nos cure, que necesitamos que Jesús nos sane. Porque en muchas ocasiones estamos como los fariseos, aquellos que están al acecho, que están mirando qué es lo que hace Jesús para acusarlo, para condenarlo, para crucificarlo. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Del lado de los que condenamos? ¿Del lado de los que crucificamos? ¿Del lado de los que criticamos? ¿O estamos del lado de Jesús, de aquel hombre que quiere hacer siempre el bien, que quiere sanar, que quiere restablecer? Por eso hoy, en este primer día de la semana, lunes 9 de septiembre, pidámosle al Señor que restablezca nuestra vida, que sane nuestras heridas, que sane todas aquellas parálisis que hay en nuestro corazón, que no nos dejan encontrar la verdadera paz en nuestra vida, para así dar esa paz a los demás y vivir en paz con todos los que están a nuestro alrededor. No se nos olvide orar por la paz durante estos días de esta semana que vamos a estar trabajando y orando por la paz en el mundo. Amén. Amén.